¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenísimas tardes, porque en el día de hoy arranca la decimoquinta temporada de Fútbol de Radio, que se dice pronto. Bienvenidos y muchísimas gracias por estar un año más ahí, otra temporada más, y por habernos esperado, porque hemos estado dos meses de vacaciones, y tiene su parte buena y su parte mala. Lo malo, que se nos acumula el trabajo, vamos a tener que ir retomando la actualidad, pero también retomando los temas que han sido candentes en estas últimas semanas, con la competición ya iniciada en la Liga Española. Y lo bueno, pues que nos hemos echado de menos. Yo por lo menos les he echado mucho de menos a ustedes y espero que sea recíproco. Jaime Ugarte, bienvenido un año más, muy buenas. ¿Qué tal? Encantado, bienvenido tú también. Pero decimos un año más, porque radiofónicamente siempre empezamos en septiembre. Correcto, correcto. Que parece que es uno de enero. Estoy encantado. Gonzalo, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estaba pensando que llevo desde los 37 años entrando en este programa. Madre de Dios bendito. Pero te tiene ya 62. Trevendo, tío. Seguías manteniendo el mismo color siempre el 1 de septiembre, porque Gonzalo siempre hay que ver. Sí, eso sí. ¿Ya has cambiado de colores? ¿Has cambiado de colores o sigues con los mismos colores? No, no, no. Los colores no se cambian. Eso es como la mujer. Vale. Es como la mujer o el coche. Bueno, lo de las mujeres dependiendo de quién preguntes, Gonzalo. Sí, también es verdad. Que aprovecho para felicitar a la mía, que hoy hacemos 38 años de casados. Enhorabuena. Enhorabuena, desde luego, porque más hoy en día eso es casi un hito. Sí, sí, sí. Vicente Aspitarte, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes. Y bienvenidos a los oyentes, que normalmente los lunes dirán... Sí, aquellos que se habían cambiado. ¿Qué hace aquí, Vicente, no? Claro, aquellos que no querían escucharme en martes. Claro. ¿Qué pasa aquí? Durante casi 15 años he estado viniendo los martes. Ahora, permíteme que salude desde aquí. Igual que Jaime saludaba a su mujer después de 38 años, yo saludo desde aquí. A Isidoro San José, que ha sido mi pareja, de hecho, radiofónica también. Durante más años que Jaime, que ya lo fue muchos años en esta casa también. ¿Y dónde está mi Isidoro? Celebrando que ya no coincide contigo. Oye, me ha sorprendido mucho escuchar la narración de las campeonas del mundo, porque este gobierno ha hecho todo lo posible para que olvidemos que hemos sido campeonas del mundo, así que está bien que lo recordemos cada día en este programa. Claro. Está el Iniesta de mi vida, de Camacho, para recordar el de 2010, y la narración del gol de Olga Carmona para recordar el campeonato del mundo de este verano. El asunto de Luis Rubiales, que ya ha tocado, Vicente, lo iremos hablando seguramente cuando pasen los días y las semanas. Yo he tocado el asunto gobierno. Sí, lo sé. Pero Luis Rubiales está muy ligado al gobierno. ¿O no coincides conmigo? Bueno, estuvo muy ligado al gobierno. Le han protegido hasta que han dicho bien. Correcto. Pero quiero hablar de, como he dicho, poco a poco retomar la actualidad, mientras vamos tocando temas que en nuestros últimos días no hemos podido. Y a mí me ha sorprendido mucho, y ahora entenderán los oyentes por qué, vamos a escuchar a Pepe Castro, que es el presidente todavía de Sevilla, cuando le preguntaron hace diez días por el posible fichaje de Sergio Ramos. ¿No lo tenemos, Luis? Pues empezamos bien la temporada. Pero mira, mientras recuerdo una cuestión, una información que se dio en esta misma casa hace dos años, cuando contamos que Sergio Ramos estaba en contacto con el Sevilla y estaba cerca de volver al Sevilla. Aquello se negó de forma furibunda por parte del sevillismo. Incluso el propio presidente del Sevilla, como vamos a escuchar ahora, lo habló hace diez días. Lo voy a decir aquí y ahora. No tenemos absolutamente nada en contra de Sergio Ramos. Es verdad que dentro de la planificación y de lo que tenemos previsto esta temporada para Sevilla, no encaja. Es que él quiere venir a nosotros. Bueno, yo quiero que me regales un avión. ¡Regálemelo! ¡Regálemelo! ¡Se mofaba! Claro, pero sin embargo, ya lo contamos, que había contactos entre el Sevilla y Sergio Ramos. En aquel momento no se produjo el fichaje porque terminó marchándose al Paris Saint-Germain. Ahora, también os digo una cosa. Yo no entiendo nada de lo que ha hecho Sergio Ramos en los últimos años. Porque se marchó del Madrid porque no le ofrecía dos años de contrato. Es decir, se marchó por una cuestión meramente económica, lo cual me parece totalmente legítimo por su parte. Pero ahora vuelve al Sevilla por un millón de euros de contrato, obviando todo el dinero que le daban desde Arabia presuntamente. Para eso no sé para qué se marchó del Real Madrid. Cuando podía haberse quedado y haber seguido ganando lo mismo que venía ganando. Yo creo que cuando se marchó del Madrid hubo demasiados dimes y dereces, mucha tensión. En aquel momento yo creo que actitudes probablemente inadecuadas, rayando con la soberbia. Y en fin, estas cosas. Y se va a un club en aquel momento que casi dice, bueno, pues ahora me voy al Paris Saint-Germain. Esta parte, me parece que es la parte en la que Sergio Ramos es consciente ya que está al final de su carrera deportiva. Además me han gustado un poco las palabras que ha dicho, ¿no? Es lo doy a mi padre a Puerta. O sea, eso me ha gustado. A mi abuelo. A mi abuelo y tal, a Antonio Puerta y tal. Sí, es una decisión más sentimental, ¿no? Como quiero volver a vestir los colores del equipo. Yo, en fin, no sé. Cada uno es como esa. A mí me parece una decisión bonita. Creo que le puede aportar al Sevilla. Es un jugador todavía que yo, los defensas, que a pesar de que pierden con la edad un poco ese puntito de velocidad en la anticipación, lo ganan en saber estar, en que ayudan mucho también a los compañeros. Oye, el último partido que vi de Sergio Ramos fue una eliminatoria entre el Bayern de Múnich y el Paris Saint-Germain en la Champions League y el mejor fue Sergio Ramos. Eso es. No lo he visto en Francia, pero esa eliminatoria que es de máximo nivel, él estuvo muy bien. No, no llega y dices, joder, este está ya con una patata. No, no, para nada. O sea, viene del Paris Saint-Germain. Oye, que no juega en el Paris Saint-Germain en el Madrid. Barcelona, el Atlético, está al alcance de pocos. O sea, que este no juega en el Madrid. No juega en el Madrid, pero puede jugar. Que quizá, Jaime, en un momento en el que el exportero del Sevilla Bono ha dicho desde Arabia que hay mucha inestabilidad en el entorno del club y todo eso, quizá lo mejor que le pueda venir al Sevilla en este momento es su liderazgo para tratar de tranquilizar las cosas. Y esperemos, no sé cómo se lo tomará la afición, esperemos que bien, ¿no? La vuelta del hijo pródigo. Yo tengo dudas. No sé cómo lo veis vosotros, pero... No lo sé. Él ha sido habitualmente pitado cuando iba Sánchez Pijuán. Sí, porque iba con el Madrid. La bestia, claro. La bestia es otra camiseta. Cuando te pones la tuya, lo más normal es que empiecen otra vez. Sí, este gesto económico yo creo que será... Me parece muy interesante la opinión de Gonzalo, porque la opinión del sevillismo es muy similar, o la afición sevillista es muy similar a la afición colchonera. A mí me gustaría preguntar, si volviera, por ejemplo, Thibaut Courtois al Atlético de Madrid, que sería lo más parecido en este caso... No sé quién es ese... Efectivamente, ya lo sabemos entonces. No, pero a ver, que la afición del Atleti y la de casi todos los equipos son muy parecidas. Es decir, pues esto es como todo. Pues a Griezmann, cuando llegó después de venir del Barcelona, se le pitaba y se ha redimido él a base de trabajo y de goles. Y pues a este le pasará lo mismo. Si lo hace bien, le aplaudirán. Si lo hace mal, pues le silbarán. Y no hay más. Sí. Lo extraño de este caso es lo que decía Vicente, que ahora mismo el ambiente dentro del club es muy extraño, porque la decisión la ha tomado José María del Nido, que es vicepresidente. Es el hijo, ¿no? El hijo, vicepresidente, que va a ser el presidente a finales de año. A pesar de la dirección. Si le deja a su padre. No se habla con su padre, ¿no? O sí. Pues ya no se... Me pillas ahí si se habla con su padre. No, en otras fracciones, desde luego. Pero entiendo que no, porque el padre estaba luchando contra esta directiva y él era el vicepresidente de la directiva, ¿no? Y va a ser el próximo presidente. Sí. Oye, salvo que sea un caballo de Troya, a priori no deberían hablarse. Sí, sí. Bueno, al Sevilla le va a venir el lucho. Deportivamente hablando, a lo mejor tienen buena relación paternofilial. El Sevilla está ahora mismo con cero puntos y no tiene defensas. Motivo por el cual seguramente no han querido jugar hoy el partido que se aplazó ayer en Madrid. No tiene ningún sentido. ¿Estás enfadado con eso? Sí, muy cabreado, porque no... A ver, si había posibilidad de jugar el partido hoy, ¿por qué no se juega? ¿Por qué el Sevilla no quiere jugar hoy? Evidentemente porque ha perdido los tres primeros partidos, está en una situación muy delicada y lo más normal es que a día de hoy hubiera perdido el Metropolitano. Lo que quieren es dejar pasar el tiempo y ya veremos en diciembre cómo están las cosas. La volvemos a pasiva, ¿no? Que hubiera hecho el Cholo Simeor en esta situación, lo mismo que el Sevilla, ¿no? No, no, pero a ver, si yo no... Son argucias deportivas, claro. Claro, yo no digo que otros no hubieran hecho lo mismo, pero a mí me fastidia, como seguidor del Atlético, me fastidia que habiendo podido solucionar esto en un día, pues había que irse al mes de diciembre y ya veremos cuándo para jugar el partido. Realmente lo que me fastidia también es que ayer, evidentemente, desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche, lo que eran las previsiones de la lluvia, que no la hubo, se podía haber jugado perfectamente el partido, pero bueno, eso tenía el componente de riesgo ya en el que no vamos a entrar, espero, vamos, si te dicen que no... Vamos, vamos, yo creo que se hizo bien en no disputar el partido porque no cayó, pero pudo haber caído... No cayó hasta las 11 de la noche, quiero decir, desde las 11 de la mañana a las 11 de la noche, le había leído del Atlético de Madrid que tenía que hasta carregar el campo porque... Yo lo que no entiendo es cómo la Liga o la Federación o quien sea en este caso no obliga al Sevilla a jugar hoy. No, porque... ¿Se puede jugar hoy? No, pero relativamente que se pueda jugar, porque ya los equipos tienen que los jugadores a las selecciones nacionales... Un día de retraso a sus selecciones, vale, pues muy bien, eso es todo lo más. Bueno, yo creo que no es solamente eso, sino que hay muchos aficionados, hablamos por miles, que organizan su vida en torno a un calendario y que no le puedes decir al día siguiente, se disfruta cuando ha habido un gasto no solamente en la entrada, sino que probablemente hubiera gente que había venido desde Sevilla, gente que hubiera venido de ser extranjero a ver a su Atlético de Madrid... Sí, Toledo, del otro, que tiene que volver, o él no vuelve. Un partido de esa, o un evento de esa envergadura requiere de una organización o de una preparación previa, pero lo que sí me gustaría recordar en este caso es que dos cosas. Una, que al Madrid se le ha hecho viajar a Pamplona, incluso con Filomena cayendo... Oye, yo recuerdo el viaje a Vigo del Madrid, que el estadio se estaba cayendo a una parte del estadio... No, no, no se cayó, no, había riesgo de que se cayera, había riesgo de que se cayera, ¿no? Desde entonces a muchos en esta emisora nos quieren mucho en Vigo, pero... Ah, sí, no me acuerdo ni qué dijiste tú. Pero, no, a Juanma y a mí recuerdo que hasta el alcalde entró por medio, pero tengo que decir que aquel partido no se llegó a disputar, si no recuerdo mal. Aquel partido el problema que tenía es que había ráfagas de viento que hacían que se cayeran parte del estadio. Parte de la cubierta, que era peligrosísimo. Y al Celta no le venía nada bien disputar aquel partido porque tenía como ocho o nueve bajas y no sé cuánto, total, que al final el partido creo que no llegó a disputarse, pero que no lo recuerden los oyentes. Entonces, el segundo aspecto que me gustaría recordar es que si el partido hubiera sido en el... Esto lo digo porque el otro día hubo un aficionado del Atlético de Madrid que me decía que el Metropolitano era mucho mejor. Que, por cierto, qué pedazo de campo. Estuve en el... Había estado ya, pero estuve viendo el Atlético de Madrid-Granada. De verdad que es que es espectacular el Metropolitano, tengo que decirlo. Pero un aficionado me decía que era mucho mejor que el futuro Bernabéu. Hombre, en el Bernabéu este partido se hubiera disputado, se hubiera cerrado y a tomar por saco, se hubiera jugado el partido y ya está. No tiene nada que ver con eso. No, no. Es por los accesos, por la gente que va al coche, por el metro. Por el peligro de movilizar a 70.000 personas en un día en el que hay alerta. Pero en eso lleváis razón, es verdad, que es la otra parte. Pero con una lluvia importante se hubiera disputado el partido. No con una dana, sino con una lluvia importante. Sí, bueno, claro, pero bueno, eso es que en otros momentos... Es lo que tiene el famoso techo retráctil. También el Metropolitano. O cae la Mundial para que se suspenda un partido en los campos de España, tiene que caer la Mundial. En cualquiera, ¿eh? En cualquiera, en cualquiera. Y que utilizan... Cualquiera, prácticamente imposible. Hombre, es verdad que la imagen ayer, yo veía a muchos sevillistas o atléticos indignados que venían de fuera de Madrid. Y veían la imagen a la hora del partido, con la acera de los aledaños del Metropolitano, seca. Seca. Entonces decías, ostras, ¿cómo me han hecho a mí esto? Que me he gastado aquí el dinero, mis vacaciones, venía aquí. Que entiendo desde el punto de vista de todos. Y la seguridad quizás está por encima de todos. La próxima vez, a lo mejor hay que atinar un poquito más en el horario, si es que se puede, ¿no? No te digo, no, va a caer la Mundial a las cuatro y cuarto, no te digo eso. Pero bueno, es una franja que sea, ya te digo, que hubo... Y yo estaba allá, todo el rato mirando, y digo, joder, ahora va a llegar. Noé, venga, opa, opa, yo tenía un arca. Es que la gente que no sabe un mínimo de meteorología no sabe lo complicado que es para decir situaciones como la de ayer. No es una situación de una gorrasca que entra por el Atlántico y se sabe a qué hora atraviesa el frente, la lluvia más o menos que va a dejar tal. Situación de tormentas es complicadísima y todos lo hemos visto mil veces como en un punto puede estar diluviando y a un kilómetro no cae una gota. Es muy complicado. Pero acertaron, sabían que iba, lo que pasa es que no, un poco se les fue la hora. Hemos desviado 30 kilómetros al oeste, porque mira lo que ha caído en el suroeste de Madrid. La que está cayendo ahora, por cierto. A casi 200 litros en algunas zonas. De hecho, es que yo os digo que yo vivo a 30 kilómetros de Madrid y ha llovido, pero no ha llovido especialmente. En el norte. Y no ha llovido como para decir, oye, qué escándalo, ¿no? No, no es una cosa excepcional. De hecho, a mí me ha sorprendido que yo he salido ahora con, no con sol, pero sin lluvia, y en la M30 no se podía prácticamente ni circular. Ahora estaba cayendo en la Mundial, ¿eh? Pues te digo que es muy difícil. O sea, en zonas muy cercanas, en una puede estar diluviando y en otra sale el sol. Y por terminar este primer bloque que quiero haceros... Y por ponerle un poquito de humor, como decía Gil, el tiempo... Es cuestión del tiempo. Dice llueve, decía, pues lloverá o no lloverá, bueno, depende del tiempo. Así es. Aprovechando el fichaje de Sergio Ramos, ¿qué os indica que el Sevilla, que es un equipo que va a disputar la Champions League, que viene de ganar la Europa League, ¿vale? Un equipo importante, haya hecho dos fichajes de dos jugadores que estaban sin equipo, como es Sergio Ramos y Mariano. ¿Qué os indica? Pues que están todos ciesos, casi todos los equipos ciesos, así de simple. Está todo el mundo intentando vender a uno para coger tal, porque no ayer lo han nosotros. Hemos vendido todo y hemos comprado a precio de saldo. Eso es. Costecer. Es que todo el mundo va a intentar hacer eso. Yo creo que... Menos el Barcelona, que tiene unas facilidades. Es el momento de unir este tema al del Fair Play financiero, porque yo que soy un fiel defensor del Fair Play financiero, porque creo que de esa forma se evitan los graves problemas que se daban en los años 90, de deudas tremendas, con la seguridad social, con, recordemos, aquellos escándalos informativos de los clubes que tenían unas deudas tremendas en aquel momento. Bien, pero dicho esto, yo que defiendo el Fair Play financiero, creo que llega un momento en el cual está empezando a ahogar considerablemente a nuestra liga. Lo cual, claro, dices tú, bueno, ¿es importante tener mecanismos que aseguren la viabilidad económica de la liga? Por supuesto, porque no se puede vivir a base de generación de deuda ni de... Pero sin perder el espectáculo, sin saber el producto que tú tienes. Pero les das la mano y te cogen el brazo. Dicho esto, que a mí me parece, insisto, me parece una gran iniciativa y una gran herramienta de la liga, a mí sí me gustaría, que a lo mejor yo he estado en periodo un tanto vacacional, pero a 4 de septiembre a mí me gustaría que la liga explicara qué es lo que ha hecho el FC Barcelona con su Fair Play en los últimos años. Porque, hombre, yo creo que es una presunta estafa al fútbol español. O sea, si tú comprometes 200 millones de euros que te permiten inscribir a una serie de jugadores y realizar una serie de fichajes, recibes de esos 200 millones de euros solamente una pequeña parte y al año siguiente vuelves a asegurar que vas a recibir cerca de 200 millones de euros, estoy citando vagamente las cifras, ¿eh? Vuelves a decir que vas a recibir de otras empresas esos 200 millones de euros para volver a inscribir a una serie de jugadores, pues, hombre, yo creo que esto es un fraude. Pero seguro que es legal, ¿eh? Pero... Seguro que es legal. A mí sí es. Todo el mundo intuye que hay trampa, entre comillas. Me parece un presunto fraude, pero si no lo es, insisto en que yo creo que a mí me gustaría que por el bien del deporte y de la liga y del fútbol español, que alguien de la liga nos explicara exactamente en qué ha consistido esta... Si tienes ahí tu móvil, ¿no? O ya has perdido las buenas relaciones con la liga. No, hombre, pero me parece que es un tema suficientemente importante como para que la liga lo explique públicamente. Yo creo que la liga debería explicarnos a todos qué ha pasado. Es como ingeniería financiera, y ahora cojo esto, quito de aquí, pongo de allí... Pero habrá que dar una explicación, porque es que si no, el año que viene vuelven a aparecer con otros 200 millones de euros presuntamente ficticios. Otra cosa es lo que están haciendo de trocear y venta del club a futuro... No, pero escúchame, es que ese fue el debate del año pasado. El debate del año pasado fue cómo se trocea el club para su venta. A lo cual, si no recuerdo mal, la liga le dijo que ya no se podía hacer. Me parece, creo recordar, durante el año. Pero es que en este caso, lo que ya se vendió el año pasado, se ha vuelto a revender después de que lo que se vendió no se pagó. Con lo cual, no termino de entender por qué este año se pueden volver a inscribir y fichar jugadores. Yo recuerdo una reventa a un fondo de inversión alemán, que son cosas que teóricamente cualquiera que pregunte a gente relacionada con fondos de inversión, etcétera, etcétera, son cosas, entre comillas, bastante serias, y que decían, a fecha de hoy, y no han pagado ese dinero, eran 40 millones que les iba a servir. Bueno, creo que la historia era, insisto, que no he estado muy pendiente del tema, pero creo que la historia era que se había realizado un aval, por esos 40 millones de euros, que no era del todo, no sé si la palabra es fiable, pero que no era del todo contrastable por parte de la liga, y que exigían otro aval, por lo menos en territorio español, que es el que han tenido que firmar los directivos del FC Barcelona. A mí me huele raro, me huele raro porque me falta información, o sea, desde fuera solo puedo decir que me parece muy extraño que el FC Barcelona sea el club que más problemas económicos tenga de todos, y sea el que más ficha, y además a jugadores que no cobran poco. Lo único que solicito aquí es transparencia por parte de la liga, que es que si el viernes me pareció muy bien, y el viernes a las 12 en punto de la noche apareció un representante de la liga explicando los fichajes que se habían realizado, los que habían llegado, los que habían entrado, los que no habían entrado, creo que en este caso ese mismo representante o cualquier otro debería explicarnos cómo se ha producido ese movimiento, porque el freeple diferenciado puede ser difícil de entender por parte de la gente, pero está ahí, pero es que en este caso hay un movimiento que yo creo que no entiende nadie dentro del fútbol español y que tendrán que explicarlo. No está María Trisac, pero está de vacaciones, y por eso hasta las 3 y 26, si nos están escuchando en directo, no hemos recordado el número de teléfono para los oyentes. Seguimos regalando un sorteo de Ibéricos Gentileza de Tu Jamón Directo. Nos envían una nota de WhatsApp, pueden escucharnos, pueden escucharse en directo o luego a través del podcast en el programa, y además entran en ese sorteo. El número de teléfono, 693 70 14 81, lo repito, 693 70 14 81. Hoy, tienen libertad. ¿Que quieren hablar de Ramos? Adelante. ¿Que quieren hablar de los problemas o no del Barcelona? Adelante. ¿Que quieren darnos la bienvenida simplemente? Pues adelante. Incluso, aunque sea un raro, si quieren decir algo del Madrid, también pueden. A la vuelta veremos con qué seguimos, Vicente. 3 y media de la tarde, si nos escuchan en directo, Fútbol de Radio, el primer programa de la temporada, con Vicente, con Jaime, con Gonzalo, y por supuesto, con todos ustedes, y esta temporada, con Artifin. Que no nos falta Artifin. ¡Hombre! Grande Artifin. ¿Para qué sirve Artifin, Vicente? ¡Uf! Para todo. Para el cartílago. Para el cartílago. De sus articulaciones. Si tienes mal... A ver si sabe decirnos dos o tres ingredientes de Artifin. Yo no he venido aquí a que se me... Yo no he venido aquí a que se me examen. Pues es muy fácil. Gonzalo, por favor, adelante. Es todo tuyo. Cartílago de tiburón, que nunca se me olvida. ¿Pimienta negra puede ser? Sí. ¿Cuál es la que yo digo por la noche? La cúrcuma. La cúrcuma. Tres. He hecho tres. Está muy bien. No está mal. Bueno. Con droitín sulfato es la que yo digo por la noche. Glucosamina. No, glucosamina es la que yo digo por la noche. ¿Vas al final o salen o salen o salen? Son los ingredientes para tener salud. Porque Artifin es salud. ¿Juan Ma no vuelve esta noche o qué? Juan Ma vuelve esta noche en el primer palo. ¿Y ha decidido que esto era demasiado poco para él y que volvió esta noche o qué? Le he dado una excedencia de una semana. ¿Pero si él vuelve esta noche a trabajar? Al primer palo, pero a fútbol de radio se ha hecho derrogar. ¿Pero esto qué es? Porque lleva poco tiempo de vacaciones, racho. Lo que tienen las estrellas, Vicente. ¿Aquí puede venir un senador y no puede venir Juan Ma Rodríguez? Bueno, bueno, bueno. Se te ha subido ya el pavo, ¿no? No, pregunto. No, pregunto. El pavo no, es un senador y está aquí. Ya, pero está mal decir. Pero no puede. Aquí ha venido un senador. Sí. Claro, y no viene Juan Ma Rodríguez. Juan Ma Rodríguez es el presentador y director del primer palo que es más importante que un senador. Pero si anoche estuvo en el chiringuito, ¿con quién ha empatado para no venir aquí? Estoy en desconformidad. Un senador de España es más importante. Me lo ha pedido, me ha dicho que la carretera estaba complicada. Sí, pero anoche no, ¿no? Ah, vale. Pues yo no sé si anoche estuvo en el chiringuito, la verdad. A lo mejor me la ha colado. Te la está colando. Director, te la está colando. Me la ha colado. Bueno, Artifit, ¿no? Sí, por favor. Que es un producto, insisto, para las articulaciones. Rodilla, codo, hombro, lo que te falle. O empieza a dolerte, Artifit. Mundo Natural. Estuvo brillante anoche con lo de los abrazos. ¿Lo habéis visto? Las imágenes apareciendo en el plató y repartiendo abrazos a todos menos a Cristóbal Soria. No. Estuvo maravilloso, vamos. No lo he visto, no lo he visto. A ver, Gonzalo. Bueno, hay un problema ahora mismo, tanto para el fútbol español como para otras ligas, pero sobre todo para la española porque es el pez pequeñito. El otro día hice cálculos cuando se cerró el 1 de septiembre y evidentemente la liga española ha invertido menos que la francesa, la italiana, la árabe, la alemana y que la inglesa. Por lo tanto, somos el pez pequeñito. Y por lo tanto, Arabia Saudí tiene más posibilidades de seguir fichando en nuestra liga. Va a fichar a Yannick Carrasco. Son 15 millones para el Atlético de Madrid y 13 para él. Sí. ¿Tampoco es tan roto o sí lo es? A ver, a mí es un jugador que me gusta mucho y al Cholo me consta que también. Pero tiene 30 años. Yo creo que lo mejor de Carrasco lo habíamos visto ya probablemente. Y hace tiempo que está casi más con la cabeza en otro lado que en el Atleti. El tema es el recambio, ¿no? Un poco. Samulino y Riquelme tienes para esa posición. O Javi Galán, si lo utiliza de carrilero como ha venido haciendo con Carrasco, también le puede servir. A ver, yo creo que recambios hay, pero que son 15 millones en una situación en la que el Atlético de Madrid, recordemos, ha fichado a tres jugadores, dos de ellos gratis, y uno que le ha costado 5 millones, que ha sido un regalo, que ha sido Javi Galán. Sí. Y el resto ha sido bretas. No me refería que no es para fichajes, es para la economía del club. Bueno, no es para fichajes, es evidente porque no ha habido fichajes. Por eso te digo. Y yo creo que debería haber habido alguno. Ya no es eso. Es que no, dices, bueno, el Javi Galán pido 15 millones porque ha visto X, que van a gastarse 30, y es un crack. De alguna manera, lo de los ingresos y ventas del Atleti es una cosa, la que tú pedías antes transparencia a la liga. A mí me gustaría un poquito de transparencia también en mi club, porque, joe, si empiezas a sumar las ventas que se han hecho desde el invierno... Perdón, solo una contación, en tu club no, en tu sociedad anónima deportiva, perdón. Solo por poner el matiz. Yo no soy socio, además, ¿eh? No, no, pero bueno, ya, ya, pero que tampoco, por la sociedad anónima deportiva. No, pero digo que los socios también serán los que tengan que pedir más explicaciones en su caso, yo no los oigo. No, los abonados que pagan por entrar al campo, no que pagan por... No, los socios que tienen acciones. Ah, eso sí, los accionistas. Claro, a eso me refiero. Pero tú pides, pides. No, nada, pides. Que querías transparencia. Ah, pues esto sí. Y que sigues siendo tu pluróloga. Porque si empiezas a sumar las ventas de cuña en invierno, 50 millones de euros, se habló entonces, ¿eh? No sé qué otro jugador se fue también en el mercado de invierno, también por 10-15 millones. ¿Tripier? Tripier, efectivamente. 15 millones de euros también. Ahora se ha ido Carrasco, otros 15. Vete sumando, ¿eh? Que vamos ya casi por los 100. Sí, sí, sí. Vamos casi ya por los 100. Ahí hay que quitar algo, ¿eh? Porque lo de Tripier, por ejemplo, fue... Ahora, ya visto con el tiempo, evidentemente lo de Tripier fue una salida de la Premier ante los hipotéticos presuntos problemas que tuvo por aquello de las apuestas y no sé qué, y en cuanto terminó la hipotética sanción que hubiera recibido de la Premier, volvió a la Premier. Pero eso no cambia nada a lo que está diciendo Gonzalo. Sí, porque lo que pusieron... El dinero para el Atlético. Sí, porque lo que pusieron para sacarlo de allí fue lo que recibieron para que se marchara otra vez allí, o sea que ese jugador no cuenta. Al final te sale 100 millones en ingresos, en ventas, y 5 millones en gastos. Bueno, y de esas... La mitad... Un traspaso que ha sido el de Javi Galán, que ha sido el único. Sí, que sí, pero la mitad es el salario del Cholo. Ahora ya empieza a contar. No, el Cholo se ha bajado... Y esto te lo contaría mejor David de Nuesa, que lo sabe mejor que yo. Y es verdad que sigue siendo uno de los mejor pagados. No sé si ahora está ya por encima de Guardiola o no, no creo. Se ha bajado el sueldo dos veces desde la pandemia. ¿Esto lo sabe David de Nuesa mejor que yo? Sería increíble que estuviera mejor pagado que el campeón de Europa ya, el Manchester City. Pero ya solamente ese comentario ya... No, no, pero... ¿Te has referido al salario del Cholo? Yo te digo, pues sí, es un salario muy alto, que también se ha ganado. Las cosas como sueldo. Para mí se ha ganado con creces. ¿Cómo se va a ganar? Pero si no ha ganado nada, ¿cómo...? ¿Cómo que no ha ganado nada? Escúchame, si ha ganado dos ligas y alguna chufla ligas. Dos ligas y una chufla ligas. Es que no le ha ganado dos ligas al Lens y al Sosso, que te encanta nombrar. No grites. Pero estamos hablando de un tipo que ganaba lo que ganaba. Vicente, pero yo creo que ya el foco no está en el sueldo de Simeone. Yo creo que ya después de muchos años, el aficionado del Atlético de Madrid está reclamando que el balance de ventas y gastos en fichajes que se refleje en traspasos. Pero si te ahorras 40 millones de fichas, pues son 40 millones que puedes invertir en fichajes. Ah, pero el tema está en lo que yo os decía. Y creo que esto que está haciendo el Atlético de Madrid es un ejercicio de seriedad que va a veces en contra del aficionado que lo que quiere es gastar el dinero en fichajes, que venga gente y tal. Pero que de verdad, que lo que está haciendo es, oye, no está la plantilla, porque le dice, oye, se marcha Carrasco. Ahora, oye, pues está Samuel Lino, que lo ha hecho bien en Valencia, está Riquelme. Muy buen jugador Lino. Eso te digo, o sea, joder, pues Javi Galán. Igual que de Javi Galán, si se le presupone una actitud defensiva o una actitud defensiva considerable, en el caso de Samuel Lino, yo creo que eso está todavía por ver. Y ahí tendrá que reconvertirlo, porque una de las grandes cuestiones de Carrasco en los últimos tiempos ha sido su capacidad de adaptación al puesto, porque era extremo, puro y duro, y se ha convertido en un carrilero de una eficacia tremenda. Lino tiene físico suficiente. Riquelme Quedas un poquito menos, pero vamos, pero claro que iba esto. Lo que estamos hablando ha parecido además lo de Arabia Saudí, que es tremendo. Eso es preocupante. Esta mañana mismo el director deportivo del Athletic Club ha dicho que estaba prácticamente cerrado lo de Laporte, que estaban haciendo un esfuerzo, que el otro quería venir hasta que llegaron estos y se acabó la... De cobrar 5 a cobrar 15. No, 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 y 30 millones para el City. Eso no lo sabía ni yo. Laporte iba a volver a la Treti de Bilbao. Y estaba muy, vamos, prácticamente hasta que apareció el, no sé cómo se llama, la Javi Halmaji y tal, y ha puesto 30 millones al City y al Chico otros 30 por 3 años. Para mí hay dos, para mí se produjeron dos fichajes que son los que marcaron una tendencia que yo no había visto venir. Yo cuando de repente Bono, que era uno de los mejores porteros del mundo después del Mundial, decide abandonar el Sevilla para irse a Arabia Saudí y, sobre todo, lo de Gabri Beiga. Lo de Gabri Beiga, yo todavía sigo sin comprenderlo. ¿Qué es? Primero, porque además al día siguiente titulaba al Marca algo así como los motivos por los que Gabri Beiga se ha ido a Arabia. ¿Qué motivos? No, no, y decía que hubiera más de uno. Pretendían explicarnos que no era una cuestión económica, pero era imposible de comprender que no sea una cuestión. Oye, que vuelvo a decir lo que decía antes, que es legítimo que el chaval quiera ganar más dinero, pero que yo no sé después de eso qué va a tener. Pero yo, por ejemplo, pensé que una consecuencia negativa para él, porque estaba llamando a la selección, a las puertas de la selección, era que no le iban a poder llamar yéndose a la Arabia Saudí. Y en la primera convocatoria, Luis de la Fuente ha convocado precisamente a Laporte, que se ha ido a Arabia Saudí. Bueno, pero Laporte todavía, o sea, que Gabri Beiga, con todos los respetos, está por hacer. Laporte es un jugador que viene de ser campeón de Europa, o sea, está hecho y derecho, tiene 29 años, y creo que incluso hablaron con él, porque ahora también poco a poco la Liga Árabe es que va a ir subiendo de nivel. Lo que antes era un retiro dorado, ahora se está comiendo acá, porque ahora no sabemos, pero han ido como 20 o 25 buenos jugadores. Sí, pero dicho esto, a mí, de verdad... Gabri Beiga no tiene... Yo no le voy a decir a los medios de comunicación cómo tienen que informar en este país, pero yo, sinceramente, no quiero recibir información de lo que está ocurriendo allí. O sea, yo, esto de de repente recibir una notificación en el móvil sobre una lesión de un jugador en Arabia, o sobre un hack de un jugador en Arabia... Yo no lo leo, por ejemplo. No, es que no me interesa lo que ocurre en el fútbol de Arabia. Me parece muy bien lo que están haciendo, tienen todo el derecho de gastarse todo el dinero, pero lo que no puede ser es que ahora de repente nos inunden de información... Que tienen todo el derecho, yo ahí discrepo, porque hay una serie de normas que tienen el resto de clubes, menos el City y el PSG... No, cuidado, ya, pero... No, no, perdona. No, ya, pero... No, perdona, los clubes tienen que... Pueden fichar en función del dinero que generan ellos. Esto es el juguete del jeque de turno. Pero eso es para jugar en la Champions. No, del jeque ni siquiera, no, es del país. Pero no, pero no, del rey de turno. Sergio, pero eso es dentro de un ecosistema europeo que nos damos todos... Claro, pero está afectando a Europa. Bueno, ya, pero que eso es otra cosa, O sea, eso es como en el circuito europeo de golf y no sé qué, que se van ahora allí porque ganan un dineral. Bien, pero yo creo... Otra cosa es que me hablabas de los derechos humanos, que era por donde yo pensé que ibas a ir, pero que tampoco... No, en eso estamos todos de acuerdo. Que tampoco. A lo que voy es que... Se han llevado un Mundial a cantar, joder. Efectivamente. Está todo el mundo vendido, joder. Hombre, vienen... Eso en tronca con el caso Rubiales. Era una morreterada y se hizo todo el mundo a doblar la rodilla. Hoy lunes es el día... Hoy lunes es el único día en el que podemos hablar algo, yo creo, a lo largo de la semana, de lo que ha sido la última jornada de la Liga. De todas formas, dicho esto... Termina y vamos con él. La culpa es tuya, haber empezado por la Liga. He hecho esto, tengo que decir... ¿Qué noticias, Sergio Ramos? No me quiero justificar. A las 15 y 41 todavía no se ha citado al Real Madrid en este programa. Tengo que decir que gracias al Real Madrid a que ha fichado a Jude Bellingham. Porque es la única gran estrella que tiene el fútbol español en este momento. Porque Pedri, físicamente, yo no sé lo que le está pasando, que tiene muchos problemas. Tiene mucha caña ese chico. No termina de... Ojo, por el bien de España, ojalá sea la leche, pero no termina de aportar estabilidad. Y la otra estrella que quedaba, que era Lewandowski, es evidente que ha empezado el daño muy mal, a pesar de... Bueno, igual te olvidas alguno. O sea, el mejor jugador de la Liga pasada, por ejemplo. Griezmann. Bueno, bueno. Bueno, claro. Joder. Si el gran atractivo de la Liga a nivel internacional para vender... Usted imagina... Dime cuántos... Toc, toc. Dime, dime. Soy la Liga y vengo a Taiwán a vender los derechos de la Liga. Dime cuántos jugadores hay en el mundo en este momento mejores que Griezmann. Dime, dime. No sé. A ver si te ocurre... Empezando por Jude y terminando por Bellingham. Ahora, dicho esto, insisto en que si la gran... Bellingham en todo esto ha jugado tres partidos con el Madrid. Es verdad que ha metido cinco goles. Y en cuatro partidos ya ha demostrado que... Para él una estrella mundial. Hombre, en cuatro partidos ha demostrado que, desde luego, la... Lo malo es que lo hayas tenido que ver. Porque yo, de verdad, no sé... Yo lo dije desde principio. Yo lo dije desde principio. Yo lo dije, vamos. Es que a Jude Bellingham me parecía un uno en la quiniela de fichajazo. Es que tú imagínate... Por eso te cuesta lo que te cuesta. Por eso no cuesta. Gonzalo, Gonzalo, ese señor, ese directivo de una televisión taiwanesa que está diciendo qué hago con este presupuesto que tengo aquí, y llega a la Liga a decir, señor, le vamos a vender los derechos de la Liga por 25 millones de euros al año solamente en Taiwán. ¿Cuáles son sus grandes atractivos? Pues un chido que se llama Antoine Griezmann. Al final voy a picar en el cebo. Dime cinco... Tienes que poner un cartel de la Liga. Con cinco caras, ¿vale? Y no ponga las cinco de Madrid porque no es la Liga del Madrid. Es la Liga española. No está Griezmann. No, es que ya te he respondido. Pero no está Griezmann. No, es que acabo de decir, no, es que acabo de decir que gracias a que el Real Madrid ha fichado a Jude Bellingham, la Liga tiene algo que vender, porque si no, no tenía nada que vender. Es que en esos cinco... El Barcelona tiene ahora jugadores como Frank Idyllón, Robert Lewandowski... Pero que... Eh, los chavales... Otra, una de las cosas buenas es lo que ocurre cuando está todo el mundo tieso, que tienes que empezar a mirar a lo que tienes por detrás, a la cantera, y mira... Esa es la única consecuencia... Mira, mira los chicos del Valencia, Javi Guerra, y todos estos que son magníficos jugadores, que todo el mundo, pues cuando estás tieso, dice, oye, hay que mirar para abajo. Y el Barcelona, ahí va, pero si resulta que el que era Ansu Fati y tal, ahora resulta que es la Minyamal este. O sea, que es una irrupción, digo, para esa venta, vamos a ponerle también, para meterle en la venta. Habrá que decirle al Taguari que viene en tal Yamil Lamal. Pero tenemos... No, no, pero tenemos una ventaja, Vicente, que es la Liga Española, que es el Real Madrid, el Barcelona... Efectivamente, eso es verdad. El Atlético de Madrid... No, no, eso es verdad, eso es verdad. Eso es lo que vende. Pero que a mí lo que me preocupa de estos últimos meses es que la Liga se está descapitalizando, que era a lo que yo iba con el tema del Copa League también. Y que tiene peor, y que tiene por qué antes, perdona, es que antes... Me voy a ilusionar por la figura de un tío que se tiñe de rosa unos días, de azul de otros, y que luego es pitado por su público, y su público le pida todavía más si le manda callar. Antoine Griezmann es uno de los mejores jugadores de la Liga, objetivamente. Vicente es una... Pero para Vicente sería el día extraordinario si jugara en el Madrid. Y por eso el Barça lo dejó escapar, ¿por cuánto? Que el Barça lo tiró a la basura. Porque no funcionó en el... Por culpa de él. Y a lo mejor ya os veréis funcionó en el Barcelona, y los jugadores tienen que funcionar en el Madrid y en el Barça. Ahora sí que va... Esta vez sí que hay un enemigo, claro, con el tema de los árabes, porque, bueno, las ligas europeas, todo el mundo más o menos podía competir, cada uno... Bueno, dentro de un orden. Pero con estos no, porque ahora te viene... Fíjate ese chaval, a Gabri Veiga, que llega allí, oye, chico, que tiene 21 años, te vas a meter la morterada del milenio, y luego, oye, quién sabe, con dos o tres años más te está ahí, y te vuelves otra vez a España, pero ya viene con los nietos ya colocados. Sí, pero se devalúa. Deportivamente se devalúa. Bueno, pero es joven. Por bien que lo hagas en la Liga Saudí... Ya, pero bueno, puedes volver otra vez al Celta de Diego. Sí, correcto, pero quiero decirte que con esas... Diego, estoy pensando... Porque imagínate que dentro de dos o tres años el chico quiere volver a Europa y el equipo de turno pide 150 millones. Ah, bueno, ah, ah, ah. ¿Tienes el listo que paga 150 millones? No, 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 nadie, nadie, claro. Esperemos que uno los pagaría. ¿Y por qué va a tener que pagar esa cantidad? Pues te lo puede pedir su club. No, porque es que ha firmado por dos temporadas, me parece. Claro, cuando termina su... Sí, lo que pasa es que como el muchacho lo haga bien allí, ¿cuál es el peligro? Que diga... Pero Jaime, ¿qué es hacerlo bien allí? Claro. Porque hacerlo bien allí, pues... Y ni está lo hacía bien en el Vistelcobre, pero... No, no, estoy hablando de un problema que es... Joder, que lo pongo encima de la mesa. De hecho, perdona, perdona, es que Leo Messi se está comiendo a la MLS. Sí, con 36 años. Eso te habla del nefasto nivel que hay a un tipo... Correcto. A un tipo que en los dos últimos años no ha demostrado nada en Francia frente al Chochot, y ahora resulta que llega a la MLS y no para de marcar goles, asistencia, no sé qué, porque... Ese es punto y aparte, ¿eh? Es el campeón del mundo con la Argentina. Que no, mira, que ellos son patios de colegio. Correcto, vale, vale. Es un patio de colegio, pero Messi es Messi. Pero que no ha sido... En cualquier liga. Pues no, porque no lo ha hecho en Francia. Es que no lo ha hecho en Francia. Porque no es cualquier liga. Con un club que es una verbena. Es el Paris Saint-Germain. Estaba rodeado de máximas estrellas de nivel mundial. ¿Crees que en el Barcelona, en vez de en el PSG, no lo hubiera hecho mucho mejor? Que eso, hombre, sí. En el combinado. Igual de mal, porque ya venía haciéndolo mal en los últimos tiempos. Joder. Es verdad. ¿En los últimos tiempos? Es verdad. Te recuerdo que muchos de esos llegaron sin títulos por parte del FC Barcelona y que además el Barça llevaba... Pero que el Barça llevaba sin pasar de cuartos desde la Champions desde Luis Enrique. Gente, que estoy de acuerdo contigo en que está en el ocaso de su carrera. O sea, claramente no ahora, sino desde hace un par de años. Pues por eso te digo que... Pero que la discusión iba en que un chaval joven, que nunca había pasado, que un chaval joven con una gran proyección internacional con España, con su país, se vaya a una liga de estas. Evidentemente, la peor liga, entre comillas, para la gran proyección, no había pasado nunca. Entonces, después de estar dos años... Porque lo que yo creo que le han vendido al chico es... No es el dinero. No, bueno, pero eso es obvio. Pero que yo creo que lo que le han vendido, además de eso, es que con todos estos esfuerzos, la liga árabe... Ahí voy, tan mala. Era un poco lo que decía también Gonzalo, que dentro de dos años la liga árabe no va a ser... Si sigue este plan, va a ser una buena liga. Por lo tanto, ojo, porque es verdad que entonces sí que puede llegar un club y decir, no, aquí me sueltas la morterada si te lo quieres llevar. Me adapto, porque ya no nos va a dar tiempo a hablar de la jornada de liga, pero os hago una pregunta y debatimos los últimos minutos sobre ella, ¿vale? Vale. ¿Quién tiene... Primero con un sí y no, pero... No vamos a hablar del Madrid, no es el problema. Pero calla y escucha. Sí, es que va a salir... En esa pregunta va a ser seguro. Va a salir. Sí, no, y luego se debate. ¿Quién tiene mejor plantilla? ¿Ves? ¿Cómo iba a salir? ¿Madrid o Barça? Si quieres decir el Atleti, estás en tu derecho. No, no, es que te lo digo desde ya. ¿Quién es? El Madrid indiscutiblemente. Vale. ¿Jaime? Yo creo que... Compensada, te digo, ¿eh? Plantilla compensada. Madrid. Yo creo que el Madrid también, sí. Hombre, yo creo que el Madrid va a notar mucho las lesiones importantes que ha tenido en este inicio de temporada, porque no solamente son tres de las que se habla continuamente, sino la cuarta de Arda Guller, pero dicho esto, sí que es verdad que me parece que el Madrid tiene la responsabilidad de ganar este año la Liga sobradamente viendo la plantilla. O sea, lo que pasa es que ahora también el matiz es, por ejemplo, que ayer ya estaban ya, o sea, Joao Cancelo, Joao Félix, Íñigo Martínez... Y Rafinha. Mira que cuatro salieron desde el banquillo. Eso sí. No, 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 que la cosa está, que no es aplastante, ¿eh? No es una diferencia. Yo por aportar un matiz, mi punto de vista, yo creo que el Madrid tiene un plantillón, pero tiene un problema importante. Bueno, pero... Y ya lo hablamos... Sergio, perdóname, antes de que sigas, es que esto es muy importante porque al final de temporada hay que recordarlo. Entonces estamos todos en que la primera plantilla es la del Madrid, Barcelona segunda, Atleti tercera, ¿no? Sí. Vale, si quedamos terceros, ¿será un fracaso, Vicente Azpitarte? No, es que a mí no me parece que sea un fracaso que quede tercero. Es que a mí me parece que tiene la obligación de que quede tercero el Atlético de Madrid. La obligación, por supuesto. Ahora, lo que me parece es que tiene un entrenador al que con ese salario se le debería obligar a ganar la Champions. Si no, tengo un entrenador de 5 millones de euros y no de 50. No, es que a lo mejor... No. Depende poco. No es lo mismo que te saquen el Madrid y el Barcelona 27 puntos, a que te saquen 4, a que le estés peleando. Yo lo que creo es que el Atleti tiene la obligación de quedar tercero y me parece que va a quedar tercero. Ahora, dicho esto, me parece que tiene un entrenador cuya obligación personal es la de ganar la Champions. Ya está. Bueno, no volváis a eso. Yo creo que está... Yo no lo tengo tan claro entre el Barcelona y el Madrid. ¿Tú crees que el Barça tiene mejor plantilla que el Madrid? Lo que yo creo es que el Madrid tiene un problema. No, ahora tiene un problema con las lesiones. No, al margen de las lesiones. Es que numéricamente el Madrid no tiene atacantes. O sea, tenía... Salía de inicio Vinicius y Rodrigo y se dejaban el banquillo a José Lu, que era el único atacante junto a Abraim. Sale Senado Vinicius y sale en inicio Rodrigo, José Lu y solo tiene a Abraim en el banquillo. Escucha, y no está Karim Benzema. Es que entonces me parece que eso es un problema. Que no está Karim Benzema. O puede ser un problema. Porque van a ganar muchos partidos. Ahora no están ni Benzema ni Vinicius que han sostenido al Madrid. Pero Benzema... Vinicius va a volver. Va a volver. Courtois... Temporada perdida. O sea, quiero decirte que ahí se debilita. Porque claro, ahora todo está también opacado por la irrupción estelar de Jude Bellingham. Claro. ¿Me entiendes? Pero Bellingham no va a mantener. Claro, lo lógico es que no va a mantener. Es evidente. Entre otras cosas, el otro día el Getafe lo hizo muy bien. Colocó a Gené en hombre a hombre sobre él. Una rostra a Bellingham. Y no estuvo tan activo como el resto de días. Ahora, dice... Y una cosa, perdón, una cosa. Hizo marcaje al hombre a Toni Kroos. A Toni Kroos le hicieron marcaje al hombre. No, no, y una cosa que... Para que vean lo importante que es Toni Kroos todavía. Que son los de la Liga Española. Que cambió el partido. Que otra cosa no. Pero son los jugadores irrumpen con una fuerza increíble. Pero ya a Jude Bellingham ya lo tiene dado todo el mundo. Dice, oye, que este Madrid funciona en torno a este tío. Pues verás tú, Jude Bellingham. Eso es. El otro día Bordalás ya dejó claro cómo hay que anular a Bellingham. Lo que no sé, pareciéndome un buen jugador José Lu, y reconociendo que creo que está por debajo, a pesar de que marcó el otro día, dices tú, hombre, con lo fallón que está en este inicio de temporada no podía marcar los goles que marcaba con el español. Y sin embargo los marcó. O sea, que yo espero más de José Lu. A mí lo que me ha extrañado es el movimiento de Ancelotti de no mantener el dibujo que había ideado expresamente para Bellingham. ¿Y cuál es ese? El de dos puntas muy móviles arriba, como son Vinicius y Rodrigo, que parten desde las bandas para dejar todo el espacio central a Jude Bellingham. ¿Cómo creo que podría haber arreglado esto? Con Brahim, yo lo que no entiendo es por qué a Brahim no le está dando más oportunidades a Ancelotti en este inicio de temporada. El otro día jugó unos minutos residuales y sobre todo de la basura. Pero creo que la opción mejor para el Madrid en este momento es pasar por ahí y dejar en el banquillo a José Lu. Pero te voy a decir una cosa con esto. Los entrenadores también, cuando tienen un delantero centro como José Lu, que por ejemplo todo el mundo se quedó con lo de Bellingham en el último partido contra el Celta, que fue una prolongación de José Lu. Entró Bellingham ahí al remate, que la metió Bellingham y todo sale. Claro, porque es joder. Pero la prolongación, y cuando los entrenadores empiezan a tener un tipo de un metro noventa y que las coge por de cabeza y que se va haciendo efectivamente. Que se resuelven muchos partidos cuando dicen, es que la estrategia... Yo lo veo eso como un recurso, no como tu principal. O no debería ser así en el Madrid. Hay muchos partidos a lo largo de la temporada en los que necesitas este tipo de recursos. Por eso pensé que iba a ser el delantero suplente, no el principal. Ojo con Rodrigo, que está haciendo cosas curiosas. Vamos con los oyentes. Hola, saludos aquí desde Costa Rica. Bienvenidos. Ya los extrañaba escucharlos todos los días aquí en Costa Rica de las 7 de la mañana. Y a la Madrid. El Barcelona, corrupción hasta la médula. Fiel reflejo de la política en Cataluña. Saludos desde Barcelona. Pedazo de estadio, el Bernabéu. Buenas tardes. Solo espero que esta temporada no hablen mucho de Mbappé, por favor. Un saludo desde Santander para daros la bienvenida y desearos lo mejor para la próxima temporada. No hemos hablado de Mbappé, no hemos hablado de Negreira, que empieza a ser noticia en los últimos días. Se nos acumula el trabajo. Ni del gobierno con las chicas, ¿eh? Bueno, bueno. ¿Cómo han opacado el éxito de las chicas? Poco a poco, audiencia, poco a poco vamos recuperando el terreno. Y lo de Negreira, que tiene recorrido. Sí, sí. Gonzalo, Jaime, Vicente, muchísimas gracias por estar en el día de hoy. Se quedan con Luis Herrero, nosotros regresamos mañana y sí, esta noche estará Juanma Rodríguez en el primer palo a partir de la noche. Un saludo Isidoro, hasta mañana. Adiós.